Tienes que instruirlos, las personas del común no nacen aprendidas ni tienen ese chip, pero tú tienes que desarrollar esa capacidad de instruirlas, tienes que caucharlos y tienes que dejar que aprendan solos, que sean auto coaching de sí mismos, que sean críticos de su propio proceso, de sus propias situaciones, generar coaching de manera interna, que haya un ambiente de coaching interno, que realmente puedan formar ese expertise y pueden tener ese acto de aportar ideas, que entre ellos mismos se puedan apoyar, por eso hablo de una comunicación lineal y dejar de ser ese dictador, poner a directores y líderes de manera lineal, que no haya una jerarquía como tal entre ellos, para que se puedan apoyar, porque es que es que un líder vaya a apoyar a un líder general, en las empresas retrógradas y en los gerentes retrógradas, así funciona, pero en estas empresas del futuro, con visión futurista, con directores, sí funciona para que se puedan apoyar entre ellos mismos, ahí vas a poder tener un control total de la situación y de todos los procesos, entonces ahí ya comienzas a delegar, y cuando empiezas a delegar, ya todos, absolutamente todos los de tu equipo van a poder compartir, que puedan compartir sus resultados, que se puedan enfocar en ellos, que puedan encontrar esa pasión y puedan empezar a tener en términos de asociación y se puedan asociar.